¿Cuántos cuchillos o tijeras ha dejado en el cajón o se han ido a la basura debido a que se quedaron sin filo? Hace muchos años era muy común escuchar por las calles de las ciudades un característico sonido proveniente de un instrumento llamado chiflo o flauta de pan. Inmediatamente se sabía que se acercaba un afilador. Ahora ya no se utiliza mucho ese instrumento. El oficio de afilador de cuchillos no es tan común, pero todavía hay quienes se dedican a ese trabajo. La mayoría ya tienen sus clientes fijos, sobre todo taquerías, restaurantes y carnicerías, así como algunos hogares que tienen la fortuna de haber pactado con uno de ellos para que cada determinado tiempo pase a dar ese servicio. En Tehuacán, tres veces por semana, don Margarito Ramírez llega procedente de Coapiaxtla de Morelos para atender a sus clientes, que son varios. Este oficio lo realiza desde hace 32 años. Lo eligió porque le da una gran libertad al ser su propio jefe. No es cansado y puede realizarlo con libertad de horario. 32 años. ¿Cómo fue el compreso de este oficio? Ah, pues me tenía un compañero. Porque gana uno, conforme uno trabaja, gana uno. Si usted trabaja más, suele el sistema de ganas, más trabajo es. Pero va despacio, termina despacio. Yo lo quiero al bañil, yo no lo sé. Yo lo quiero al bañil. Pero lo que toma hace es lo porque aquí está muy fácil. Y también, bueno, pero vamos. Y va despacio, ahí va despacio. Y va despacio. Más tranquilo, más limpio. Más de un que pierden de para acá, para allá. Un buen trabajo es todo. ya tiene su recorrido establecido cuando no trabaja en Tehuacán se traslada a Tecamachalco o a Palmarito ahora son los únicos lugares que visita pero ese trabajo le ha permitido conocer muchos otros sitios más para trabajar tanto en mi casa son por las 8 de la mañana llego aquí a las 10 llego a las 10 de la mañana y es hora ya que es hora empiezan a abrir los negocios los locales y eso desde que empiezan a abrir los clientes hasta que se mete casi el sol y ya que es hora y y y y Entre todo, entre Huacán y Camacán que tenemos unos 200 clientes. Panas cada día, pues mi hijita. Sobre todo que son taquerías, restaurantes. Por ejemplo, aquí taquería, esta taquería, la otra vez que era taquería ahí. Otra taquería ahí en los Rascados. Mucho amigo aquí, otras taquerías aquí adelante. Los restaurantes, taquerías, carnicerías, miles súperes. 20 pesos, sí, esto les pongo a 20 pesos. 20 pesos por cada uno, pero en cada cliente, ¿cuántos le toca pilar? Pues hay uno, el que vende más, el que agila más. Por ejemplo, aquí nos mandan 3 chiquitos, ahí nos mandan uno. Pero los clientes como que nos da 25. Es como, ¿a qué tiempo se lleva a hacer para afilar? Aquí nos lo hacía un minuto y medio, dos minutos. Si bien las herramientas para desarrollar este oficio no han variado mucho desde sus inicios, se ha ido mejorando para que el trabajo se desarrolle de mejor manera, explica don Margarito, quien ha adecuado su bicicleta para hacerlo más fácil. Ah, pues esta bicicleta la inventamos, antes creo que teníamos caminando, a todos los hábitos que andan caminando. Sí, sí. Ya ves que, empezamos en el bicicleta, pero... En Coapiexla son varias las personas que se dedican al trabajo de afilador. A diario salen a diferentes zonas a trabajar. Pero si usted radica en Tehuacán, Tecamachalco o Palmarito y necesita de este servicio, puede marcar al número de don Margarito. De ese modo, asegurará que sus cuchillos, tijeras, navajas o cualquier otro instrumento que requiera filo, reciba el mantenimiento con regularidad. Unos pasitos vienen, digamos que tenemos 10 habitadores aquí. Entre 8 y 10 habitadores andan por acá. Uno son de acá, otro viene de aquí, uno de aquí, uno de aquí, otro viene de por allá de Amozó. Y de allá de mi pueblo de Coapiexla, de nuevo, tenemos 4 o 5. Bueno, jueves, viernes descanso y sábado vuelvo a trabajar. Amigos de La Jornada de Oriente, gracias por habernos acompañado hoy en Las Reporteras. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Y también a nuestra página de Internet, www.lajornadadoriente.com.mx www.lajornadadoriente.com.mx Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.